de la revista AgroRegión, nos encontramos con el presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu, Ricardo Casanova Quintanilla, quien nos va a platicar sobre los próximos eventos que van a tener en el año. Muchas gracias Ricardo por la entrevista y bueno, platícanos qué son los eventos que van a tener la delegación y que hagas una invitación al público. Claro que sí Mario, muchas gracias por la invitación, pues estamos muy contentos aquí acompañando a nuestros compañeros en Espotabasco 2022, un evento muy bonito con una cantidad de ganado bastante nutrida, muy bien preparado todo el ganado, con una pista excelente, el trabajo de los jueces bastante bueno y más que nada pues la convivencia con todos los compañeros criadores que hemos estado conviviendo en estos momentos. Próximamente tendremos del día 15 al 25 de julio en la ciudad de Palenque, Chiapas, la exposición nacional de sardo negro, también donde se reunirá otro grupo nutrido de criadores a los cuales acompañaremos en su evento, esperando nos acompañen todos ustedes para poder seguir mostrando las virtudes de la raza sardo negro. después de esto tenemos en el mes de octubre la nacional de Cebu, en donde que va a ser en Guadalajara, Jalisco, este, la cual ya estamos trabajando en ello también, en donde pronto recibirán ya la convocatoria, este, en cuanto tengamos listos los, las bases concretas, este, de los lineamientos sanitarios sobre todo, este, se les enviará la convocatoria a todos para poder asistir a ella. Muchas gracias, Ricardo, algún último mensaje para todo el público del, del país aquí a través del, el canal de la revista Agroregión. Pues un saludo a todos, este, saludarlos más que nada e invitar a que nos acompañen a estos eventos donde se va a mostrar muy buena calidad de las ganaderías cebuinas del país. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguiremos transmitiendo desde aquí, desde el Parque Tabasco, y muchas gracias, seguiremos atentos a lo que la Asociación del Cebu realice en este año y en los años veneros. Muchas gracias, amigos. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!